como perder peso con jugo de nopal y sábila pierde peso regular la diabetes y los intestinos sean todos bienvenidos a remedios caseros siglo 21 les invito a suscribirse al canal y a compartir esta valiosa información en la receta de gol vamos a usar sábila o aloe vera vamos a usar nopal o tuna como pueden ver este mi muerto vamos a cortar vamos a usar también limón y ajo bueno ya si tenemos todos los ingredientes juntos lo que vamos a en esta receta es una una penca de nopal o tuna un limón y un diente de ajo un trozo de sábila o aloe vera como éste como tres cuartos de un dedo simplemente todo debe ser lavado desinfectado se le quita la cáscara y se atrae el gel vamos a decirle de inmediato las propiedades y beneficios del nopal es rico en calcio potasio fósforos sodio fibra vegetal también es rico en vitamina c posee propiedades antibióticas que es bien interesantes como como lo decimos en el título no tan amplio esta receta se trata para perder peso para controlar la diabetes tipo 2 y para regular los intestinos así que el nopal es un aliado para eso es excelente para tratar la diabetes tipo 2 también reduce los niveles de colesterol y ayuda a perder peso también el nopal para los desordenes gastro intestinales así por otro lado tenemos que esta información es de acuerdo a estudios realizados en la universidad de méxico ustedes saben que en méxico es uno de los países que se consume más el nopal la persona lo usan en ensalada en diferentes cosas pero también lo usan para medicina todos sabemos que bien medicinal es parecido también al aloe vera o la sábila con toda la sábila o aloe vera es una planta medicinal como todos conocemos favorece el tratamiento de la diabetes también para bajar el colesterol malo y ayuda en el aparato digestivo es un antiviral también antiinflamatorio y también es bueno para la piel por otro lado tenemos que el limón también favorece a la pérdida de peso todos conocemos eso los cuatro ingredientes ayudan a perder peso y ayuda a bajar también los niveles de colesterol ustedes saben que el limón es concentrado alto en vitamina c por otro lado el ajo es un antibiótico natural ayuda casi para todos lo mencionado atrás que es una combinación perfecta vamos a hacer la receta yo tengo todo preparado para que sea una receta cortas como pueden ver lo que vamos a hacer con la hoja de nopal la vamos a lavar bien lavada le vamos a eliminar las espinas y la vamos a poner más o menos entre 10 a 20 minutos en agua para quitarle el yodo el amargo que tiene para que no se va tan mal el aloe vera tenemos el trozo aquí también en agua para eliminar el yodo tenemos ahí el jugo de un limón eso va de último vamos a hacer el batido con estos tres ingredientes le vamos a poner también el grano de ajo o el diente de ajo ahora sí a continuación lo vamos a poner en el vaso de la licuadora pero el agua la vamos a eliminar de ahí inmediatamente ahora vamos a poner todos los ingredientes en el vaso de la licuadora cogemos la sábila ahora el nopal no a drenar la saca del agua miren la baba que tiene eso es tiene ese amargo que tiene por los cortes ahora lo ponemos ahora por último ponemos el diente de ajo también ahí luego ahora lo vamos a hacerle batido lo vamos a poner medio vaso de agua para hacer el batido y luego va colado ahora si le ponemos le ponemos el agua hacemos el batido aquí la vamos a batir en velocidad ya está listo esos son más o menos 20 segundos ahora vamos a proceder a colarla ahora sí vamos a empezar a colarla la vamos a mover con la cuchara ahora sí vamos a decirle el modo de uso usted se va a tomar un vaso en ayunas por siete días si necesita repetir el procedimiento descanse una semana y vuelva a hacerlo de nuevo si usted está buscando perder peso eso le va a servir de gran ayuda para la diabetes pero especialmente para desintoxicar los intestinos le va a ayudar mucho sirve para muchas cosas más ustedes díganme para qué más sirve ellos entiendo que puede servir que tiene como 20 beneficios de diferentes enfermedades pero no concentramos porque muchas personas me han pedido para perder peso así que eso le va a ayudar mucho ahora solamente lo que falta es agregar el limón el limón te lo va a agregar en un vaso ahora lo que vamos a hacer es vamos a ponerlo en el vaso para agregarle el limón agregamos el limón ahora y listo el limón recuerden no lo licua eso aquí esta es una receta para dos personas si usted quiere son más de dos personas por ejemplo en una casa pueden hacer los ingredientes dobles así que esta es una receta por excelencia los cuatro ingredientes son buenos todos así que si usted busca perder el peso usted está mal de los intestinos quiere bajar el colesterol este jugo le va a ayudar si a usted le pareció que este video le va a ser útil y conoce alguna persona compártelo compartir es un gesto de buen vivir le digo como siempre no olvide suscribirse al canal y formar parte de esta gran familia de remedios naturales que el señor me lo bendiga por mañana y siempre adiós mis amigos